Ya compadre, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, estamos ya, como se llama, con nuestra super servo armor, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ir a cumplir unas cuantas misiones que nos faltaban, por ejemplo en el eje, igual podemos averiguar un poco más de lo que pasa acá, conocer un poco más de como se llama, de lo que es la legión de acero. Vamos a hablar unos diálogos con algunos personajes, a ver que onda, a ver que nos dicen algunos, a ver que va a estar aquí iniciado, bueno obviamente soy un iniciado en la, en lo que es la legión de acero, a ver si podemos encontrar algo que nos sirva, ah estos buenos no tienen nada en realidad. El mercado acá es venir a buscar las armaduras, chau. Estamos en el primer piso, ya hay unos compadres que me gustaría llegar allá, no, he llegado ahí. A ver, ¿qué puedo hacer para entrar ahí? Parece que va bien, continúo haciendo un buen trabajo, a ver, vamos a ver si puedo entrar. Solo los escribas y los paladines pueden estar en esta, en esta sala. Escriba y paladín. Ya, pues yo quiero ser un paladín. Vamos a ver si podemos bajar. Creo que en el primer piso te entrenabas para ese tipo de cosas. Escriba o paladín. Rombus en mi ídolo. Por ahí está en la biblioteca durante el día sin algo, en cuestión técnica. Lo vamos a bajar. No sé que abajo, abajo se puede como estudiar o cosas. A ver. Preguntémosle a esto. Preguntémosle a ellos a ver que nos pueden decir. Hola, puedo lloverte, he sido irradiado, haces operaciones, he sido irradiado, las radiaciones son muy peligrosas, deberías tener más cuidado, vale, eso es, espero que la espuma no te haya irritado a la piel, mmm, no te preocupes, solo una bromista, que más podemos encontrar, está acá, escriba o paladín, este quien es, este creo que era mi cuarto y ese es mi compañero cuarto, hola, debe ser el hermano Cobelli, el nuevo iniciado del exterior, me llamo Jerry, nuevo compañero de habitación, yo también soy un iniciado, he estudiado mucho, eres un iniciado caballero o escriba, todavía no lo he decidido, si todavía intenta, si, todavía intentas tomar una decisión, es difícil, ya que ambas son emocionantes, por cierto, si eres la litera de arriba, dímelo, me da igual, gracias, adiós, estás bien, quizás necesita ver al doctor, o puede que solo te haga falta dormir, mejor que siga estudiando, adiós, tengo que dormir, que tal están mis puntos de salud, están full, igual que todas mis esposas, también, vamos, salgan de ahí del camino, payaso, que no me dejan salir, voy a abrir la puerta, viva o paladín, yo quiero hacer un paladín, a ver, por acá, a ver si compadre, no, estamos con él, vamos revisando, lo que es, la hermandad a hacer, ah, la puerta está cerrada, no la puedo trancar, abren la puerta, a ver, veamos, estamos con él, creo que está en la habitación de Jerry, y ella, o él, quién es, esta no es esta habitación, vete, por favor, a ver acá, a ver acá, qué pasa acá, cerrada, vamos a forzar un poco la cerradura, ahí la abrió, veamos qué nos dicen, de visita, creo que esta es la habitación de Jerry, y al fin y al cabo parece que todas las habitaciones, no me dejan entrar, o no que nadie quiere hablar conmigo, veamos qué me dice él, o ella, buena suerte, parte de habitación con Jerry, o casas, veamos qué hay por acá, toda esta gente que está como estudiando, leyendo, hermano, buscando, ¿sabes que un agujero negro, es en realidad la entrada a otro universo? Tomase el mejor luchador de la hermandad, pues todo aquí puede vencer, puede vencer a Rombus, lo siento, pero no puedo hablar ahora, tengo que dar una clase, el viaje en el tiempo, será posible algún día y podremos evitar los desastres que arronaron nuestro mundo por el pasado, nadie me pesca, está todo en su volante, me pregunto cómo eran las viejas turpinas, otra vez con un agujero negro y bla bla bla, no hay nada en la hermandad hace, ni un brillo, no se me pesca, vamos al tercer piso, voy a ir investigando, quiero ser caballero, paladín, gente estudiando, que más he encontrado por acá, gente estudiando, acá arriba, las personas, hay como un taller ahí, donde te reparan armadura, a ver, hablemos con ellos, a ver qué me hice, ahora que tengo armadura, ah, sí que tú eres el nuevo iniciado, bienvenido a bordo, ¿en qué puedo ayudarte?, ¿quién eres tú?, ¿qué hace aquí?, ¿dónde puedo conseguir armas?, ¿quién eres?, ¿qué hace aquí?, soy Paul, el jefe de desarrollo de armas de energía, ¿qué tipo de armas de energía?, ¿las, el plasma?, ¿llámalo como quiera?, yo la construí, al menos la reconstruí, ¿hay posibilidad de obtener una?, fantástico, continuo haciendo un buen trabajo, deberías ver a Michel, para obtener un arma, pero él no puede concederte una, tendrás que recubrir a Talus, vale, ¿dónde están?, vale, gracias por la influencia, ambas están en la primera planta de la base, Talus está normalmente en la sala de entrenamiento, y Michel está fuera del almacén, gracias, ¿puedo preguntarte algo más?, claro, a ver, a ver, veamos si puede, no cambia, bueno, chao, o sea, hay que hablar con Talus, con el hueón que está como entrenando a la gente, ah, así que eres tú, el mejor, ¿eh?, bueno, ¿quién eres tú?, me llaman Kaedo, nunca me había encontrado con un mito antes, y que eso es lo que significa, nada, solo que nadie ha vuelto jamás de la orden antigua, eh, y entonces, ¿por qué me mandaron para abajo?, bueno, supongo que solo querían, eh, deshacerse de ti, ¿eh?, mira que son graciosos, bueno, solo muní para obtener armadura de poder, te dará esa armadura de poder, pero te falta un motivador, sistálico, no sirve de nada sin él, te dará esa armadura de poder, pero te falta un motivador sistálico, no sirve de nada sin él, ¿dónde se puede conseguir uno de eso?, bien, hay mucho en el cuarto de suministro, pero según Michel, sus malditos formularios, ni siquiera los especialistas pueden acceder a ella, malditos burócratas, ¿qué significa que no podéis acceder a ella?, así que, si te traigo el motivador sistático, ¿podrías arreglarlo para mí?, eh, espera un momento, idiota, eso llevará un buen par de horas, te prestaré un manual, y mi herramienta, pero tendrás que repararlo tú mismo, bien, además de Michel, ¿en qué otro sitio puedo conseguir uno?, oh sí, Rombus tiene un par de ellos, pero no le pediría uno, sólo los condecorados pueden llevar esos llamados trajes de poder, además, creo que estás obsesionado por ellos, vale, muchas gracias, Rombus, bueno, no sé si sea necesario que vaya a conseguirme todo ese tipo de, de payasada, para que mi armadura sea más poderosa, porque, igual sé que con lo que tengo los dos puedo, puedo pasar el juego, ya, pero sigamos investigando acá que nos podemos controlar, a ver, veamos, ¿qué tienen acá?, ¿qué tienen acá?, hola iniciado, todo está asegurado, voy a entrar, voy a hablar con estos compadres, putas, estos monos huevones huevones, lo siento, estoy justo en medio de un más posible descubrimiento, no puedo hablar ahora, nosotros los escribas diseñamos todo el equipo de armas y suministros, es bastante emocionante, estos terminales utilizan refuerzos, quizás debamos poner las pantallas por ahí, saludos, es un buen día para aprender, ¿puedo ayudarte? sé que eres la maestra escribe, pero, ¿qué significa?, recuerdo el conocimiento de nuestros ancestros para generaciones futuras, interesante, eso significa que sabes muchas cosas, me gustaría saber más sobre las armas que hacemos aquí, he oído algo sobre, o los discos, cómo se leen, cómo puede preverse el envenenamiento radioactivo, qué está provocando todas las mutaciones, me gustaría saber más sobre las armas, a ver, arma, ya, voy a tener que hablar con los caballeros, para que me muestren las, las últimas pistolas láser, tengo otra pregunta, ¿qué pasa con las mutaciones? entre las armas nucleares y biogenéticas usadas en la guerra, es sorprendente que no tenemos más mutaciones, pero, si pudiéramos, todo será bien, con todas las armas nucleares y biogenéticas usadas durante la guerra, todos los mutaciones que he estudiado han sido esteriles, no pueden morir con otra criatura, si pudiéramos limpiar las fuentes de las mutaciones, deberíamos ser capaz de simplemente, sobrevivir a las mutaciones, seríamos capaces de hacer, efectivamente, que se extinguiesen, intentaré, a ver, interesante, te daría alguna prueba, suena como un plan, me interesa esa hueá, no te había visto antes, por aquí, te has perdido, puedo ayudarte en algo, donde está la biblioteca, me han enviado aquí, para preguntar a Bri, sobre la historia de la hermandad, si, me hubiera perdido, no le podría ayudar, mmm, veamos que donde cae la biblioteca, esta es la biblioteca, aquí guardamos, aquí guardamos, todo tipo de datos técnicos, sobre armamento, y tecnología, y por supuesto, sobre la historia de la hermandad, me gustaría saber algo más, sobre las armas, que fabrica, donde puedo encontrar, luego lo disco, ya, voy a hablar con Bri, la jefa de la escriba, yo tengo cosas más importantes que hacer, mmm, no consideré importante, el armamento de la hermandad, ya, voy a preguntarle a Bri, ya la vieja, me pegó la corta, en realidad, mmm, mmm, ya, le voy a decir, que, en vez de que suene como un plan, le voy a decir que, si es que tiene alguna prueba, de los mutantes, aquí, toma este holodisc, tiene copias de mis autopsias, sobre los corpos mutantes, claramente, muestra, que ningún mutante, podría reproducir, sucesivamente, me dio uno de los discos, ¿cachai?, a ver, veamos que tiene, tengo ahorita cosita, este, disco, de experimento de Bri, ya, nos dio experiencia igual, vamos a revisarlo, en el Pip-Boy, ese, son cuatro hojas igual, y es larga, las voy a poner igual, para que las leamos, observaciones iniciales, esto realmente increíble, unos caballeros, en una expedición, de patrulla, se taparon, con una extraña criatura, parece ser humanoide, y probablemente, tuviese forma humana, una vez, aún así, hay mucho diferente, entre la estructura, de esta criatura, y la de un humano normal, durante la investigación, de esta criatura, se ha descubierto, que tiene una estructura celular, semejante, a la de los humanos, antes de que, la descomposición, pueda tener lugar, voy a notar, las características, de este sujeto, características, del sujeto A, altura 3 metros, más allá del loco, espesa caleta, género indeterminado, color de piel, predominantemente gris, con tintes de verde, bajo la iluminación actual, normal, no queda claro, si esta se debe, a la decadencia, o la exposición, en las tierras baldías, nota, la piel, es extremadamente fuerte, con respecto, a las escalpelas, de glose de masa, y bla bla bla, le pone un color acá, masa, grasa, masa ósea, toda la estructura celular, las células, se ven en un ritmo, vertiginoso, la mitosis, se desarrolla, un 15% más rápido, que en los humanos normales, la estructura celular, parece muy semejante, a la de lo humano, la estructura genética, muestra una fuerte, correlación, entre el sujeto, y el homo sapiens, posiblemente, se trate de una mutación, provocada por agentes, nucleares, y bioquímicos, remanentes de la guerra, las cadenas de ADN, parecen estar muy completas, todos los genes, recesivos de, indisposición, parecen haber sido eliminados, del sistema, las cadenas de ADN, también, parecen, haber sido manipuladas, para permitir, una mayor, transmisión, de señales, hipótesis, basándome, en el, incremento, del tamaño, de los transmisores, neuronales, y los receptores, sinóticos, mi hipótesis, sería, que el sujeto, tenía unos perfectos reflejos, y un asombroso sentido, basándome, en los informes, de los caballeros, sobre la zona, en la que se descubrió, el sujeto árido, altamente reactivo, y con una enorme, concentración, de agentes químicos, es un milagro, que el sujeto, sobreviese, durante tanto tiempo, se están haciendo pruebas, para determinar, la posible causa, de la muerte, resultado, de las pruebas, sobre el sujeto A, inspección visual, restos de pólvora, cerca de la zona, sugiere, una bala, como causa de muerte, las ceraciones, de 1.2 centímetros, en la pantalla, de la pierna derecha, parecen haber sido, provocadas, por una, dentadura, serán pruebas, para determinar, posibles rabias, piel seca, y despellejada, posible, la posible exposición, resultado, de la prueba, y aquí le ponen, más color, hipótesis, la mina buena va a escribir, pero ya, basándome, en mi observación, en mi hipótesis, establece, que el sujeto muerto, a causa de una dura lucha, por al menos, dos personas, y tres animales, de tamaño, de perros, la realmente sorprendente, es que la cantidad, de infección, vírica del sujeto, una vez leí, que antes de la guerra, algunos científicos, llevaron, cada experimento, con un virus, parecido, pero todas sus notas, sobre la investigación, fueron destruidas, la investigación, de este virus, ha conducido, a interesantes descubrimientos, el sujeto, a examen, debe mucho, de sus mutaciones, a la, sobredosis del virus, esto se nota, en el aumento, de estructuras musculares, y óseas, además, los agentes, eh, recesivos, que se encuentran, generalmente, los humanos, han sido, manipulados, de tal forma, que, eh, que presentasen, la mejor combinación, posible, aunque todavía, no conocemos, el proceso, a través del cual, esto ocurre, sabemos, que tiene, algunos, efectos secundarios, siendo la, esterilidad, el más importante, de ellos, el sujeto, a examen, habría sido, incapaz, de reproducirse, con otra criatura, tanto limpia, como mutada, otro efecto secundario, es la alteración, del pegamento, epidérmico, la esperanza de vida, aumenta, en un 10%, el intelecto, queda reducido, en un 30%, por esta cepa, conclusiones, basándome, en esta información, extra polaría, extra polaría, que podemos, simplemente dejar, que estos mutantes, se extingan, pero, teniendo en cuenta, que los mutantes, tienen una, elevadísima, concentración, de virus, parece evidente, que debe haber, un lugar, donde lo están creando, donde puede estar, ese lugar, es algo, que no puedo, ni remotamente, adivinar, ya, yo sé, dónde está ese lugar, por loca, entonces, voy a ir a eliminar, a todos esos mutantes, y, a ver, espérense, no me dicen, así, si yo le digo, que leí, su librito, y me gustaría, hacer más, sobre las armas, que hacemos aquí, voy a hacer, los, bolodiscos, allá, a ver, espérense, ya, las preguntas, los bolodiscos, y ahí, a ver, me van a enseñar, unos libros, a ver, me van a enseñar, unos libros, a ver, usa esta terminal, para aprender, lo básico, sobre las operaciones, del ordenador, a ver, a ver, si le digo a ella, ya, me gustaría, hacer más sobre la arma, he oído, a ver los libros, como puede, prevenirse, el envenenamiento, radioactivo, una droga, ya, ya, lo que sé, es que, acá, puedo, upgradear, mi skill, de computación, cómo ocupar la ciencia, ¿no? ya, bueno, será, vamos a ir a investigar más cosas, estamos, vamos, vamos a seguir investigando, lo que es la hermandad a cero, ya, igual, esa gaya, me cayó bien, porque igual, tiene como teoría, sobre los mutantes, ha hecho investigaciones, de mutantes, oye, nos revisa, todo esto, esa casilla de ahí, ya, como que la loquita, igual, igual, se preocupa, vamos a guardar la partida, vamos, de acá, por si se cae, o cualquier cosa, que pase, y a ver, que más tenemos acá, ya habíamos, ya hablar con ellos, vamos a revisar acá arriba, ¿saben qué?, voy a guardar mi arma, es porque me cargo de que el weón, a cada rato, se tenga que, sacar el arma, bueno, ahí, que abre la puerta, el tiro nomás, y aquí me dicen estos compadres, esto no es tu habitación, ah, ya está, hay buena onda, esta es mi habitación, vete por favor, ya están, son súper telas, me imagino que los demás, igual van a ser igual, de mala onda, a ver, creo que tu cuarto, debe estar en nivel 2, no si se, ya me voy, chau, a ver acá, esto es como, más buena onda, hablemos con ellos, ¿qué haces aquí?, ¿estás perdido?, ah ya, sé que nadie me quiere hablar, ando buscando amigos aquí, manda la puta, la mona esa guan, córrete de la puerta, ando con todos los minions, para todos lados, ya y aquí, mire ese guan, como se ve al espejo, me gustaría tener un poco de intimidad, mmm, y tú, a ver, por favor, sal de mi habitación, ah ya, me voy, aquí, ni un guan quiere nada conmigo, ya, me voy, ya, chau, puro guan es mala onda, no saben nada que les voy a hacer para todo el, el mundo donde viven, ya, no, vamos entonces ya, como que aprendimos harto aquí con esta niña, vamos a revisar la, la taquilla igual, o sea, taquilla se le llama, vamos a ir a cachar que tenía adentro, una de esas tenía algo, la mina se llama Bree, importante saberlo, veamos que hay acá, nada, hay este computador, ya ha asimilado todo lo que puedes, ya está bien, me voy a irme, me voy de acá, no los molesto, nos vamos a ir al último nivel, al nivel 4, yo creo que voy a ir al nivel 4 y me pueden enseñar algo, veamos, para acá, ya aquí es como una iglesia, veamos que me dicen ellos dos, Bree, está en la biblioteca durante el día, si tiene alguna cuestión técnica, ya se habla con ella, no te muevas, sinicidado, ya acá, ahí te va, para acá, que hay, vamos a ir a investigar primero para estos lados, a ver, pero saben que, vamos a hacer algo guan, vamos a dejar a todos estos monos tontos, a ver, de hecho me falta la negra, ya vámonos nomás, vamos a ir a investigar que hay por acá, a ver que hay acá, a ver que hay acá, ya, a media vuelta guan, ordenador principal, probablemente el ordenador más rápido que has visto en tu día, de cacha el menso computador, medio procesador, ya, no tengo nada técnico que hacer acá, no puedo aprender nada, nada, ya, pero vi un computador para acá, claro, en ese tiempo, ver una imagen así, hueón, era como a campo, tremenda computadora, igual está bien hecho, bonito el diseño, ya, veamos que hay acá, vamos a ir acá arriba, pues nos vamos a ir al centro, y aquí están como los más piteados de la hueá, como los más locos, a ver que me dicen ellos, hola hermano Coelí, hermana, la verdad es que estoy un, parece que van a, van bien, continúan haciendo un buen trabajo, a ver, veamos que dicen ellos, ya puedo hablar con todos ustedes o no, a ver, hola, Maxon parece un poco nervioso últimamente, saludos iniciados, necesito hablar contigo, te indica que te acerques, sobre qué, hay un asunto urgente, en el que necesito, que me ayudes, se trata de, Maxon, estamos seguros, de que ha perdido la cabeza, te pasa el día, balbuceando algo, de un ejército, que ataca en el norte, no pienso mandar a nuestras tropas, a zonas que posiblemente, estén contaminadas, a menos que tenga pruebas, definitivas, de la existencia, de ese ejército, necesito a alguien, que no sea amigo, del viejo, alguien, que me pueda dar, informes fiables, quieres inspeccionar, la, la región, del norte, no puedo hacerlo ahora, tengo otra, lo haré, bien, primero, ve a hablar con Maxon, si aún no lo has hecho, vuelve a informar, a informarte, cuando hayas, inspeccionado el norte, más tarde, decidiremos, que hacer con Maxon, deseame suerte, y estos otros, que dicen, me pregunto, si Maxon, está en, lo cierto, sobre ese ejército, en el norte, me pregunto, si Maxon, está en lo cierto, buenos días iniciados, ha explotado todo el territorio del norte, no, todavía no, no creía que fuese así, no te ha ido, mucho tiempo, ahora vuelve allí, no vuelves, hasta que tengas, un informe completo, si señor, ya voy a ir a cachar, que onda el norte, bueno, al norte, yo sé que están los, los, como se llama los, los troll, pues estos buenos, los mutantes, y ahí está Maxon, vamos a hablar con él, a ver quién eres tú, hola iniciado, así que has conseguido, que la orden antigua, sobreviviera, eh, y tú quién eres, lo siento, pensé que era otra persona, dios, hola iniciado, así que has conseguido, que la orden antigua, sobreviviera, y tú quién eres, me llamo Marta, Martia, oficialmente soy el ayudante, de Maxon, pero también estoy aquí, para asegurarme, de que nadie, se meta con el viejo, el viejo, eso suena un poco irrelevante, reverente, que haces, como ayudante de Maxon, me encargo, de la documentación, escrita, él no podría hacerla, aunque fuera, para salvarse la vida, además, si realiza, una modernización, de armas, para las, para los hermanos, yo ejecuto la orden, ¿cómo se llama? se llama, ah, sí Marta, vale, gracias por la información, vamos a ir salvando, vamos a hablar con el tal Maxon, un viejo, Ya, hola, adolescente. Capot dijo que quería hablar. Mira, estoy bastante liado ahora mismo, así que te ayudaré con tal de que no empieces a darle mucho al pico. Ya sabes, los forasteros siempre son así, parlotean todo el rato. Un poco como yo, ¿eh? ¿Puedo hacerte otra pregunta? Claro. ¿Qué puedes contarme de la historia de la hermandad? Mira, no tengo tiempo para una historia tan larga ahora mismo. Aquí, todos nosotros creemos en esto. Ya, bueno. La pregunta. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, ves, hay cuatro de ellos. Y eso es sobre todo lo que nunca pueden acceder. Ellos no pueden acceder si quieren picar. Mucho menos picarle un plato para picarlo en. Ya, o sea, ahí le acabo de preguntar por esos cuatro güeyones. De hecho, los güeyones que me mandaron a investigar. ¿Sabe algo de la garra mortal? Oh, solo un otro estúpido rumor. Algunas personas dicen que es un monstruo gigante, otros dicen que es un vampiro. Sí, bueno, las guerras mortales sí existen. Yo sé que sí. ¿Esta pregunta? El principal objetivo de la hermandad. Nuestro objetivo principal es de sobrevivir. Los scribes copian viejos planes para armas, o diseñan nuevas, y los knights hacen armas de ellos. La mayoría de las armas vienen de nosotros. Sí, ¡vámonos! ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Sabe algo de la guerra mortal? No, no importa. ¿Es mala onda el loco? Bueno, bueno, aquí no va a encontrar nada de armas que hay en el tiempo. Creo que valga la pena inspeccionar las... las como... las taquillas. Llegamos la puerta. ¿Vale a abrir este hueón? No, no hay nada en este lugar. Ya, vamos a ir a inspeccionar nomás, pero no queda otro. ¿Qué onda este computador de acá? A ver. No hay nada. No hay interesante por estos lares. Vámonos. Ya, estamos ok. Lo único que sé que... yo no voy a ir al norte ni cagando. Al menos por ahora no. Porque... Porque prefiero ir a terminar las misiones del... del eje. ¿Ya? Al menos algunas misiones. Aunque aquí podríamos conversar con algunos... Bueno, a ver, esperense. Vamos a salvar acá. Siempre hay que ir guardando porque pueden pasar cada... cada payesa. Que yo quiero ser un paladín, po, guau. ¿Eh? Yo ando acá, po, a ver. ¿Qué tanto? ¿Y si paso? Que bueno es como mala onda, guau. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Eh, háblame de ti. ¿Puedes contarme la historia de la hermandad? ¿Sabes de algún rumor interesante? ¿Qué me puedes contar de los alrededores? Está bien grande. A ver, de ti. Yo quiero aprender. ¿Puedes enseñarme alguna costilla? Eso es todo. En eso consiste tu día. ¿Qué hacen los paladines? ¿Qué tipo de peligros pueden haber? Oh, ¿te puedo hacer unas preguntas? Quiero ser paladín, po, guau. ¿Puedes enseñarme algo? Tuviste alguna habilidad, pero el anciano... ¿Qué amenaza? A ver, ¿por qué rompió los entrenamientos? ¿Por qué interrumpió los entrenamientos? ¿Y qué amenaza? ¿Podría derrotar fácilmente? Ya, a ver, veamos. ¿Qué amenaza? Tuvieron los entrenamientos hasta pasar la amenaza de invasión. A ver, ¿qué amenaza? Oh, vamos, por favor. No. Oh, vamos. Vale, aún así te puedo... A ver si le sigo rogando. Capaz que me mate. Ya, pero salve. A ver, veamos qué pasa. ¿No escuchas? No lo diré de nuevo. No voy a perder más tiempo con ti. Ya, se puso pesado este weón. Debería matarlo. Ya, entonces ya sabemos cuál prácticamente es la amenaza. Yo sé que son la... Los bicharracos estos que andan weando allá arriba. Los... Los... Troll weón, no sé. A ver, veamos. ¿Tú qué me puedes decir? Hola de nuevo, hermano Kovelly. En equipo de Bajorte. ¿Quiénes son los peces gordos por aquí? ¿Cómo pueden ser más armas del equipo? ¿Dónde se encuentra vuestro médico? Nada, gracias. Mmm. Rombus. Rombus. Rombus es mi mejor amigo. Mi entrenador, mi ídolo, mi padre. Brie, ya. Brie es una de las personas más interesantes que jamás he conocido. Creo que al nacer ya conoció los principios generales de la física y la química. Maxton. Maxton. Es un viejo duro. El... Tartamu... Es el... Totoran... Totoranieto. Tataranieto. O era el... Tatara... ¿Cuánto? Bueno, lo mismo da. Es el descendiente de uno de los padres fundadores. Él es, por supuesto, el anciano mayor. Pero bueno. Ya hablé con todo, en realidad. Ya. A ver qué clonidad hay acá. Nada. Ya vámonos, po. Ya no podemos hacer nada más acá. Ya... Ya caché que hablé con todo, weón. No me quieren dar soluciones. No me quieren ayudar. Me voy, esta weón. Me voy de la hermandad de Acero. Y me voy a ir... Al eje. A cumplir misiones. Tengo armas, tengo de todo, así que no necesito nada acá. A ver ustedes qué me dicen. Hola. Hola. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? ¿Qué haces exactamente buenas noticias por fin? Algunos de los iniciados piensan que nos preparamos para la guerra. Por eso... Ya no quiere entrar casi nadie. Eh... Sorprendida que el anciano mayor me dijera que tú querías. ¿Por qué gracias puedo hacerte ya? ¿Por qué? Eh... No sé, pero... He oído a los ancianos hablar con los otros ancianos. Ah, claro. El viejo estaba peleando con los demás. Gracias. Volveré a verte. Ya. Clowneadas. Payasadas y payasadas. Me voy a equipar. Con mi super rifle. ¿Dónde está mi super rifle? Que me encanta. No, en realidad tengo mi lanzallama ahí guardado. Pero quiero cambiar al rifle. Ahí está. Ahí está. Ese me cae bien. Y nos vamos a ir. Vamos a... Guardar la partida como siempre. Estar previo caído. Por si hay alguna cloneada. Y nos vamos a ir ahora en este momento al eje de viaje. El eje. A ver. En el eje... Vamos a echar al eje que hay. Ojalá no nos encontremos con algún... Alguna payasapo. Menos mal. No tuvimos ningún problema. Llegamos al eje. Aquí. Centro de la ciudad. Ciudad antigua. Aquí estamos en el eje. Aquí. Dar partida. Algunas misiones que teníamos por acá. A ver, veamos. Acá hay un buen que prestaba plata. Estos que me dicen. Estos que me dicen. Ya. Este one creo que necesitaba ayuda. A ver. Oye chicos. Puedes dejar... Eh... Dejarme solo. Yo tengo suficientes problemas. Problemas. Quizás pueda ayudarte. Esto es una tragedia. Créeme. Nada es como antes. Tengo una pequeña granja fuera de la ciudad. Y hace algunos días. Una pandilla de piratas. Eh... De piratas. Eh... Salió. De no sé dónde. Y convertía... Y convirtió... Mi casa en campamento. Mataron a... Pugsley. Mi burro. Y me amenazaron de muerte. Eh... Si es que me atreví a volver. Solamente dime dónde es. Y yo te haré... Yo me haré cargo del resto. Vamos. De verdad lo haría. Sabes que yo no me atrevería a volver. ¿Por qué no vienes a avisarme? En cuanto pueda... En cuanto pueda volver a casa. Ya vamos. Vamos a llevar a este clon. A ver. Ese perro de mierda, weón. Que me carga, weón. Ya. Está cargada el arma. Ahora está cargada. De hecho me voy a poner acá en la puerta, weón. A matar a todos estos, weón. Ya. Vamos a guardar la partida. No debería tener problemas con estos... Estos pollos. Me los voy a... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me voy a poner la puerta para que mis amigos inútiles no hagan nada. Ya. El oh. Me los voy a ir echando a poco y si se me llegan a juntar todos los weónes acá, los voy a quemar a todos con el lanzallamas. Ah, excelente Ya, ¿quién sigue? No se van a meter conmigo Un hueón con una Servo armor, po, hueón A ver, vos, hueón, me tenís chato Ah, excelente Ahí tenís, mira, ¿ya quién sigue? Ya, me tienen y Tú Toma, como los reviento de a uno Por quitarle la granja A este pobre viejito Vamos a recargar, ah, no, ya Ya ¿Saben qué? Va a morir si me los puedo matar A ustedes dos, ¿me parece? Ja, 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 excelente Excelente, quémate, quémate ¿Quién más? Ya, vos me tenís tostado Pero también tú vas a morir quemado Excelente Vamos a ver qué hay acá Ya Ya, tenían que aparecer Todos los La tropa de hueones A molestarme Ya, encárguense de ese de allá Yo voy Mira, no me dejan ni caminar Oh, hueón, ya Háganlo todo usted O sea, yo voy a observar No más Hueón, si me... Estos monos, hueón En realidad son puro cacho Una vez cuando ya estés súper armado, hueón Ya, estamos Vamos a revisar qué hay Plata Balas Dale Dale, vos perro tonto Este de acá no tiene nada El cuchillo hay que pasárselo a la mina Esta es la minita Ya, está bien ocupada Cuchillo Así que a ella Le vamos a entregar los cuchillos De hecho Le vamos a pasar estas hueás Porque no quiero Ella va a tener que andar Con todas estas clowneadas Que no me interesan Ah, está bien De allá tienen la grabadora Y todas esas hueás Ya, bueno Básicamente Ya le salvé la granja Al viejo Vamos a revisar Qué más tienen estos compadres Ya Esto Cartuchos de escopeta Puta, una escopeta Eh, quién es el hueón de la escopeta acá Eh, quién es el hueón de la escopeta El pelado Ya pelado Ven pa' acá Zay Sicho Toma, aquí tenís Hueas de escopeta A vos que te gusten las escopetas Llévala Ahí tenís todos los cartuchos Que yo no los ocupo Y quédate con la escopeta ¿Te parece? A mí no me voy Ya Y al Ian Y a Ian Le vamos a pasar la pistola Después cuando Si es que necesito vender Voy a vender Y todo A todo esto En el episodio anterior Puta Igual me fui embolada Con la venta Pero está bien Igual es como Para que cachen Como que la venta Es una paja Ya Que más A ver Que hay en los armarios del viejo Steampack Steampack Y pistola Al final Le robé todo ¿Qué es esto? No puedes levantar ese objeto Está en tu máxima capacidad de peso ¿Una coraza de metal? Ah Debe ser Esta Esta armadura Verde A ver Vamos a pasarle La pistola Al Ian Ando está Ian 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 ven pa'ca Ian ven pa'ca Por favor O sea Ian Voy a pasar Todas las balas De pistola Que yo no ocupo Solamente ocupo De Del rifle ¿Ya? La cuerda La cuerda Quedatela Quedate con Ah Los de la magnum También este hueón Ocupa magnum Toma Ahí estamos Yo ocupo la Se llama Y esta Estas son las que yo ocupo Yo ocupo la CM223 Y ocupo Esta hueá Combustible La ansiedad Vamos a ver Que tal la armadura En una de esas La puedo vender Además se las quiero mostrar Creo que no me he puesto Uno de estos trajecitos Miren Creo que es la armadura Verde A ver A ver ¿Dónde está? Ah Igual que esta payasada Ya Una mierda Ya Pero estamos listos Ya vámonos de acá No vamos a perder más el tiempo Y nos vamos Vamos a revisar un poco Por acá Para que vean Como era la granja Del caballero Que ya lo salvamos Aquí hay agüita ¿Cachai? Aquí están sus plantaciones Ya Lo salvamos Remataron a su A su Brahman Esos que tienen dos cabezas Nos vamos ¿Alguna recompensa? ¿No? Bueno Has podido darle una lección A esos piratas Mi hogar está de nuevo seguro Claro que sí tío Oh Muchas gracias No tengo riquezas Con las que pagarte Pero aquí tienes este rifle Por haber salvado a mi casa Ya me dio un rifle Acá Con este maldito gusano Bastardo asqueroso Que está acá Vamos a guardar acá Todo esto Guardar partida Este bueno Hay que sobornarlo Porque resulta que Cuando yo estaba Cuando yo estaba En el En el ¿Cómo se llama? Puta Se me olvidó el nombre De la ciudad Esta ciudad Es la segunda ciudad que fui Creo que es la ciudad De la chatarra Como se llamaba No eran arenas sombrías Ya pero ahí les voy a decir Yo caché que había un doctor Que estaba mandando carne Para acá Y este hueón La estaba vendiendo Porque es carne humana Entonces ahora Yo le voy a decir a este hueón De que si no me da plata Cada cinco días Hueón Lo voy a decir A los pacos Hola bienvenido A A delicias De iguana Propiedad de Bob Un blogger de reunión Para toda la familia ¿Qué desea? Damos un pincho Por una iguana Creo que tenemos que hablar Del doctor Morby Y de los ingredientes secretos ¿Ocurre lo interesante En el eje? No, nada Ya le voy a decir Al tiro del doctor ¿De qué estaba hablando? Ya De ingredientes secretos ¿Cuánto tiempo De pasar antes De que un cadáver amargue? ¿Qué utiliza? ¿Humanos? ¿Mutantes? ¿O una mezcla? Encontré una factura En la guarida Del doctor Morby Una factura Por cadáver Si has perdido la memoria Voy a hablar con el sheriff El plato del día Está hecho con personas Está hecho con personas Ya Lo voy a decir Con el sheriff No hagas eso Bueno He estado utilizando Algunas raciones Dudosas Pero no es igual Que comerte Un asesinato Que cometer un asesinato Los mercaderes Del doctor Morby Están ya muertos ¿Verdad? Seguro que sí Bob Que tenga un buen día El canibalismo Es un crimen Contra la humanidad Bob A ver Lo que pueda Para que pagues Por ello Quizás sí Quizás no No importa Quiero participar Ya A ver Que pagues por ello Espera un minuto Tengo que encontrar Una manera De ponernos de acuerdo La única manera De cerrarme El pico Es matándome Doscientos No hay trato Bien ¿Qué saco con esto? Bien ¿Cuánto quieres que te pague? Quiero cincuenta Cada cinco días Setenta y cinco Cien Ciento cincuenta Doscientos Cada cinco días No creo que te haga Ya quiero Sí Quiero cincuenta Entérate Nunca voy a pagarte Pierdete Oh Y si le digo A los Paco Te voy a acusar Te voy a ir a acusar Con mi papá Kiko Con mi mamá Kiko Ya bueno Vamos a ir a la policía Nunca he hecho esto Hola señor Me llamo Justin Green Soy el sheriff De esta bonita ciudad Puedo hacerlo por ti En este magnífico día Tengo que denunciar Un crimen Estaba haciendo Un buen trabajo Solo Ya Un crimen Bueno Suéltalo Nada Lo siento Lo siento No puedo decir Me matarían No podemos conseguirlo Pero si cambia De Opinión Vamos a ver Hay muchos peligros Pero alguien tiene Que ir a acusar Porque sea justo Tiene asuntos Con la policía Del eje Por favor Habla con el sheriff Será Ya me da lo mismo La hueá De ese compadre Había un payaso Acá A ver ¿Está en esto? No Quiero asociarme De ese par de armaduras Que me ocupan Mucho espacio Y Quiero ir a ¿Cómo se llama? Quiero ir a conseguir Quiero ir a conseguir Un A ver ¿Cómo se llama esta hueá? Ya con él Quiero conseguir Uno de estos Miren Una ganzúa Pero electrónica Una ganzúa Electrónica Quiero conseguir Vamos a vender Estas armaduras Para deshacerme De esta clausñada Ya este hueá ¿Cuánta plata tenía? J que hay que bajar Weá 2200 Ahora 200 pesos Ya han quedado 200 ¿Cuánto me vende esta? Mira Mil caras Pues ya Este hueá Me da 3000 Ya Necesito balas Quiero balas De esto Aún así No le alcanza Ya Pero igual vendí Esto Eh ¿Qué más? Vámonos de acá No me voy a poner a vender Ya Vamos a ir donde uno Vamos a ir a conseguir Esa ¿Cómo se llama? La ganzúa Electrónica ¿Dónde era que estaba Esa ganzúa Electrónica? A ver Vamos a buscarla por acá No me acuerdo ¿Dónde era? ¿Será ahí? A ver Vamos a ir a abrir esa puerta Creo que acá A ver ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quién eres? ¿Qué pasa en este edificio? Da igual ¿Quién eres? Me llaman Bains Y eso es todo lo que necesitas saber ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Cómo voy a saberlo? Si no me dices ¿Qué es lo que vende? Encantado de conocerte ¿Qué es lo que vendes? Ya, veamos Si todavía no lo sabes No debería estar aquí Ahora vete Voy donde me salen las narices Vale, me voy Qué pesado el loco, güey Pesado el compadre, güey Ya A ver, acá parece que está ¿Ha bajado o no? A ver Ah, cae Ya A ver ¿Qué me dice este loco? Me gusta estar aquí Te felicito Ya Acá hay una bajada Donde podemos ir a hablar Con unos Con unos ¿Cómo se llama? Unos ladrones De hecho De hecho yo dejaría Todos mis amigos acá Voy a dejar acá Algunos Si se corre el perro Sería bacán Vamos a pasar por aquí Puerta hasta cerrar Puerta hasta cerrar Me van a decir Me van a decir Que hay unas bombas A ver Ya A ver que exploten Todas las güeyes Estoy forzando la cerradura Con la Con la habilidad De 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 ganzúa De Aquí vamos a hablar Al tiro Con este Clown Estoy cobeli Quiero unirme al gremio Oh How nice A joiner Well You've worked hard enough For a look see But if you really want to join Then you'll have to take The second test Mmm Ya ¿Cuál es? Quite simple Really You prove yourself as a thief Succeed And the world is yours If not Then you'll never see us again Except if you come looking And if you don't understand That last bit Is a threat Ya enkel Constitil, la prueba It's so, so simple In the heights You'll find Derren Hightowers home All plump And ripe For the picking Are you ready for life? Do you accept the challenge? Det är lite That's the spirit mate Just talk to Jasmine In the room outside this chamber She'll give you details A map And a few little goodies To help you on your way But remember If you even think about ratting us out to the cops Will be a memory before they arrive But enough Gloom Cheerio Good luck And tata Yeah Okay It's probably in the caja fuerte Normally You have small trampas So take care of it Here you have a cansuad And a couple of Sopletes To facilitate your job And a bottle of Nuka Cola Trata Trata de no matar Al Sr. Hightower Uno de nuestras personas preferidas ¿Lo has comprendido de todo? ¿Por qué preferías? Bueno Ha sido nuestro benefactor En algunas ocasiones Si lo matas Alguien más listo Ocupará su lugar Y eso no nos gustaría nada Ya perfecto De todos estos payasos de acá A ver qué hay acá Cosas en la mesa No hay nada En el estante Tampoco Estos ladrones son más pobres No guardan muy bien sus tesoros Ya A ver ya ¿Qué quieres? Háblame de Luxly Del gremio Si tienes suerte Te considera uno de nosotros Al cabo del día En casa Parte A ver dice Si tienes suerte Te considerarás uno de nosotros Al cabo del día En casa Parte del decorado ¿Entiendes? ¿Y quién es Luxly? Es el jefe Que más quieres saber Hola a ti Ya Ya vámonos A esta clauñada Ya a ver Ya voy a ir con Todos estos payasos Aunque no los necesito A ver Voy a dejarlos acá A ver qué pasa Me la voy a jugar solo Voy a ir con esta negra Flaca En realidad Tampoco la quiero Voy a ver si me la puedo jugar Solo Sin ella Cambiar formación Ya voy a irte Chao Ya las voy a dejar acá Mira a pelear solo Con el perro ¿Cachai? Lo que pasa es que A veces Me Puta Estos monos Me traen problemas En vez de En vez de que salgan bien las cosas Vamos a probar suerte De todas maneras Vamos a guardar Creo que para acá La vayasá O no? Hightower Hay que robarle Un collar a Hightower A ver A ver Se me va a pegar Una Ya Me pegué una pichicata Vamos a hablar aquí con este Esto es aquí para el señor Hightower Tengo una sete con el señor Hightower Estoy Vale pasa Veamos que pasa acá Debo hablar con el señor Hightower He venido a mostrar A matar al señor Hightower Vale Pero te estaré vigilando Está en su despacho Gracias Ya A ver Veamos si podemos abrir acá ¿Quién eres? ¿Y qué te han dejado entrar? Tengo un mensaje De un amigo Me llamo Kelly León Me ha dejado entrar Mi nombre es Muerte Soy tu Ya De un amigo Yo no tengo amigos ¿Cuál es tu mensaje? Bob me envió Ah Me dijo que le hablara Que Que le habías pagado Cien chapas de más Y me manda para Devolvértelo En realidad No hay mensaje Solo quería salir del paso A ver Veamos qué pasa Si le digo esta hueá De los cien pesos No conozco ningún Muerte Pero cogeré los cien chapas Y te dirá Vale Aquí tiene Gracias por tu tiempo Oh Dice que erón de Bobo No me dio todas las chapas Me acogeré para usted Señor Hectabor Te lo digo de verdad León Mostrales El camino a este imbécil Y si lo vuelven Me recuerda Te arrancarán la cabeza Y a este hueón A ver A ver Te lo buscaron Ya Ya Te tengo que matar Para poder posar Otro tarado Que cree que me va a matar Puta No puedo disparar Con el lance de llama Ahí Porque capaz Que queme al perro Wea Cambiar de arma Entonces Le vamos a pegar Unos disparos Al A este Excelente Y hermoso ¿Y a quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Tú también Querís pelear? A vos también Ahí Mi perrito Alpóndiga En el brazo Apuesto que el perro Va a ir A dejar la caga No, no hizo Lo ojo Que duro Que duro ese hueón Me era acercar Ahí murió Y subí de nivel Perfecto Veamos Amigos de los animales Aprendizaje rápido Ataque de bolsillo rápido Mejor el equipo Que lleva Encima Cada nivel De este Extra El coste De punto Ya Para acceder Al inventador Durante el combate Se reduce En uno Corredor silencioso Como recién Bien Conciencia ¿Cuál podría elegir? Enemigo Amistoso Los personajes Que forman parte De tu equipo Aparecen Resaltados En verde En vez de rojo Durante el combate Pero puede que aún así Haya personajes rojos Que no te sean hostiles Daño extra Curación más rápida Convinciente Y eficiente Por eso Recibes un incremento De 5% De tus puntos De experiencia Adquirido Resulta más útil Si lo adquieres Al principio No sé Que podría elegir Conciencia Y no hay más Ya aprendizaje Rápido nomás Si Al fin y al cabo Así subo De nivel más rápido Ya Y acá arriba Tenemos Más A ver El más grande No Yo quiero aprender De esta arma Armas de energía De plasma Ya Perfecto Si porque más adelante Voy a agarrar Unas armas de plasma Que Que onda ¿Quién me quiere atacar? A ver ¿A dónde? Hay un Hay un Enemie A ver No hay ningún enemigo Ah Ella Ya Matémosla Ya No quiero No quiero Blear más Y ya que estoy Listo Y ya que Este imbécil Puta El perro Tonto Por la cresta Puta El perro Tonto Ese perro Tonto Por la cresta Perro Tonto Weón Mató Al weón Po weón Ven que Ese perro Ah Perro Tonto Weón Puta El perro Tarado Weón Todo de nuevo Po weón A ver A ver Mató al weón En realidad ¿O no? Weón Perro Tarado Weón Aquí está El collar A ver Veamos Ya Vamos a hacer Una cuestión Vamos a Llevar el collar Igual le voy a decir Que maté al weón Por culpa El perro De mierda Aquí voy a encontrar El collar Y se lo voy a entregar A los weón Perro Estúpido Weón Puta Voy a tener que hacer Todo de nuevo Por culpa Ese perro Weón Que lata Weón Ya A ver Vamos a ver Que pasó La verdad Es que yo no estoy Ni ahí Con ese perro Verdad Weón Me llega A rabia Weón Está tan mal Configurado Weón A ver Quiero saber Que me dicen Los del gremio Si no Voy a cargar De nuevo La cuestión Nomás Y voy a ¿Dónde estaban? Acá Me dio rabia Weón ¿Dónde están ahora Estos weónes? Acá no están Acá Tampoco ¿Dónde están? Weón Acá Todo el pique De nuevo Por culpa Ese perro Weón No Y el perro Mató al weón Porque no tenía Que matarlo Weón No Y yo maté Al perro Y pica ¿Dónde están Mi amigo? Vamos a ver Que me dicen Los del hermandad Weón O sea Los de los Capaz que me maten A ver Aquí está El collar Bien Bien Ya Cual es Jasmine Ya Jasmine A ver Qué onda Bien hecho Chaval Aquí está Tu reconversada Te paso 300 pavos Por cierto Ahí va algo extra Para ayudarte En tus futuras Incursiones criminales Te da un equipo de una suda eléctrica. Perfecto. Ya. Ya estoy bien, weón. Maté al perro porque ya, no sé si lo habías matado. Pero ya, filo. Igual que he picado, weón. ¿Está bien? ¿Saben que voy a seguir sin el perro? Total, weón, no sirve de nada. Ya, vamos. Voy a ir con todas estas pets, weón, que son, que para lo único que sirven es para llevar cosas, weón. La verdad es que son para eso. Ya. Hemos terminado. Puta, tenemos el chip, ¿no? A ver. La ganzúa electrónica la tenemos. Perfecto. Ahí está la ganzúa electrónica. Tuvimos de nivel. ¿Qué nivel estamos? Nivel nueve. Ya. Vamos a dejar el capítulo hasta acá. Capaz que en el otro capítulo parta con el perro y haya hecho todo de nuevo. Pero nuestro próximo objetivo va a ser ir al cementerio. Ya. A conocer a los... ¿Cómo se llama? A los compadres que viven en una ciudad que... ¿Cómo se llama la ciudad? Pero sé que... Vamos a ir al cementerio, ¿verdad? Está ahí como en tres partes. Hay una catedral también allá adentro. Voy a ir al tiro mejor, weón. ¿Dónde vamos a ir ahora? Oye, me voy a jugar de nuevo, weón, porque igual voy a seguir con el perro, pero no lo voy a grabar acá, po. Para que lo vean nomás. Tal vez hacemos alguna misión de caravana, algunas cositas. ¿Ya? Pero en el otro episodio nos vamos a ir a ir ahí. Eh... Al cementerio, ¿ya? Que es un lugar que está por acá. ¿Ya? Entonces dejémoslo hasta acá, estimado. El próximo juego de recuerdo... Voy a estar con todos los personajes nuevamente, ¿ya? Sin... Incluso el perro. Ya, de attimo. Nos vemos. Que estén bien.